Música La finalización de esta cuarentena Apen en 10 porque Hemos tenido El certificado de la prueba De la muestra Y todo ha salido bien De forma negativa ¿Qué quiere decir eso? Que te imporra gracias a Dios Por eso primero quiero agradecer a Dios Todo poderoso Porque Él es el Hacedor de todos Él es el que tiene misericordia De nosotros Agradecemos entonces a Dios Todo poderoso porque todo ha salido bien Entonces A este equipo en el nivel El señor comandante logístico Y general De la esperanza de Aladera Siempre Oye al tanto El pape de Peñapó El pape de Amozá El pape de Carú Siempre el ha venido al tanto Oye preocupa Solamente Le deseo éxitos En su vida Con su familia Con su comunidad Que el pape de Amozá Que pedían a Cuperecueda Los lluvios Oye no cumplir Y aquello La cuarentena Lo que es la resistencia sanitaria De ser miren Pero pues Pese ahí La eh Que hay compromiso Para que ellos Lo que es El pape de Amozá El pape de Amozá para aprender en cuanto al protocolo de salud